¿Qué es la pérdida de tiempo? Pérdida de tiempo es lo que viven los padres de niños que aún no cuentan con cupo en alguna escuela de educación básica. De igual forma, los niños están perdiendo clases, pues ayer lunes dio inicio el ciclo escolar 2015-2016. Sin embargo, esta no es una situación que vivan todos los padres de familia o tutores. El problema está con las personas que vienen de otros municipios o estados y que radicarán aquí. La Secretaría de Educación y Cultura dice que no hay cupo. Y así como ellos, unas 300 personas hacían colas desde las 7 de la mañana para que primero los metieran a esperar dentro de una oficina acondicionada con sillas y luego pasarlos a un auditorio donde se encontraban las capturistas. Y ya entregada la documentación necesaria, se les asignaría un cupo. Hay que señalar que según las autoridades de la CEIC, ya no se pueden realizar cambios de turno o escuela. Es decir, si alguien cambió recientemente de domicilio y desea inscribir a sus hijos en una escuela más cercana, ya no se podrá debido a que el sistema cerró el viernes pasado. De igual forma, las personas que cambiaron a sus hijos de escuela privada a gobierno tendrán que resignarse a que sus hijos estudien en las escuelas que se les asigne. ¡Suscríbete al canal!